¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es TheWishers3 Y estamos aquí hablando con este señor, al cual pues no le podemos hacer nada Pero como he subido unos niveles, pues vamos a subirlo Y mientras tanto voy contando que esto es un gameplay comentado O sea, un gameplay ya hecho y comentado por encima O sea, no lo estoy comentando mientras estoy jugando ¿Y qué voy a hacer ahora mismo? Pues lo que voy a hacer es puntabilidades que como veis Nivel 4 y punto disponible 2 Uno de un altar y otro del nivel Y es mejorar lo que viene siendo la señal de Axis Creo que sí, correcto, señal de Axis en dos niveles Y eso lo que me va a hacer es hacer que pueda convencer a los demás de otras cosas Y así también me da experiencia Ojo al dato que yo creo que es bastante interesante Pero bueno, la subo a dos niveles Y me la coloco ahí, porque si no se coloca pues como que no la tienes Y una vez hecho, ahí podéis leer un poquito y demás Y una vez hecho, hablo de nuevo con el mercader, con el comerciante Y... ¿Qué pasa aquí? Antes crecerán palmeras en Scalic O como se llame Pero es que la cosa es que ya han crecido esas palmeras Así que venga, vamos a convencerle de ello Y pues él no te ha flipado Pues nada, tiene que pagar Tiene que pagar Porque ya sabéis que en el capítulo anterior Hicimos las primeras misiones de... Bueno, de lo del herrero y demás, ¿no? Que madre mía Y vamos de allí para acá Y de acá para allá En fin, de recadero Pero bueno, como podéis leer ahí Tenemos que irnos ahora a avisar A lo que viene siendo Bueno, a decirle a Sub Rus Como nos pone ahí en la parte derecha Debajo del mapa Y que, bueno, que ya tengo el dinero Y que resolví el problema Aquí está el Subtus este Que lo que queremos hacer es pagarle Para que pueda ser el guardaespaldas del herrero, ¿no? Del elfo Así que nada Vamos a ver, vamos a ver Ojo, aquí hay problema No sé por qué Es el juego No es nada de grabación Sino que el juego como que se queda así bloqueado Me ha pasado pocas veces Pero me ha pasado Y eso es un poco extraño Pero bueno El mercador dijo Vale, muy bien Y de verdad, bien hecho, amigo mío Bueno ¿A quién tengo que liquidar? Y no, no tienes que liquidar a nadie Tienes que proteger Tienes que vigilar a alguien Es un herrero Creo que ya lo conoces Y tanto que lo conoces Puesto que ese herrero lo estafó Así que nada Es todo bastante gracioso Está todo encadenado prácticamente Así que bueno Pues simplemente Como ya le hemos hecho el favor A este hombre Tom Pues él al final Nos hará también otro favor A nosotros Mejor dicho A nuestro compañero elfo Así que nada Simplemente va a llevar a sus soldados Con... Hacia la tienda del elfo Y nosotros Tenemos que decírselo Al elfo Simplemente Como veis ahí Sobre espadas y albóndigas Ya está actualizada Puntos de experiencia 8 Que no es casi nada Y tenemos que volver Con a Tori Como indica ahí Mujer, mujer Por favor No me tosas en la cara Que mala educación En fin Eso sí Los pelos blancos Se llevan Porque todo el mundo Mira, hay otro con pelos blancos En fin Da igual Ya estamos aquí con a Tori El elfo misterioso Y de albóndigas Y vamos a ver Que es lo que nos dice ahora ¿Habéis llegado a algún acuerdo? Sí, Gerald Me vi obligado a venderle Unas cuantas hachas Al por mayor Pero lo hice con gusto Gracias Muy bien ¿Ya aceptas pedidos de espadas? ¿O no? ¿O todavía no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Eh? Dime Desgraciadamente no Me faltan algunos materiales Venga, ya empezamos ¿A quién tengo que matar? Ersten Mejor Tienen el mercado El monopolio Vale, exacto Los compró muy barato Y el espadero Vale, o sea Que tenemos que ahora Negociar con ellos ¿No? Como siempre Problema, ¿no? Problema en la villa De Alta De Altair Iba a decir Ja En fin Se me va la olla Resulta que sé Donde guardan Los materiales Tienen más que jamás Le harán falta Podríamos tomar Prestados algunos O sea, robarlos Hmm ¿En qué lío me estás Metiendo, compañero? ¿Tomar prestado? Dirás, más bien Robar Robar a un ladrón No es delito Bueno, técnicamente No, ¿no? ¿Justicia poética? Jeje ¿Y por qué? Pues es simple Por las mejores espadas Que existen Armadura Trabuco Y catapulta O sea, que bueno Nos está sobornando Por eso, ¿no? Que nos va a crear Un pedazo de espada Que lo flipe, ¿no? Pero bueno Pues nada Vamos a ello Vamos a ello A ver Los materiales que necesito Y una cosa más Las cajas que necesito Huelen a amoníaco Por lo tanto Cuando nos reuniamos En el almacén Tendremos que Concentrarnos un poco más En el olor Puesto que Habrá tres cajas Que olerán a amoníaco Y esas tres Son las que tendré que pillar ¿No? O robar O tomar prestadas Bien Tenemos que hablar Con Zuckrus Y su muchacho Y estos son los muchachos Y este es Zuckrus Vale, que el nombre Perdonad por el nombre Pero es que Lo siento Geralt, ¿cómo va todo? Que cómo va todo Tiene un trabajo Para nosotros Estupendo Empezaba a aburrirme Quiere que tomemos Prestados Una caja del almacén De Ernest De Van Hor Muy bien, genial Parece factible Sea donde guarda Su mercancía Van Hor Iré allí A echar un vistazo Con los muchachos Nos veremos cerca Del Esturión ¿No? Creo que pone Esturión En fin Pues nada Pues simplemente Tenemos que quedar allí Nos vemos allí Y perfecto Como veis Este capítulo Es cortito 16 minutitos Así que Ojo Que este capítulo Duraba unas Dos horas No, una hora y media Casi Ojo al dato En fin Ya estamos aquí Y A ver qué quiere Muy bien Ya sabemos Todo lo que necesitamos Solo un guardia En la entrada En la entrada Donde están las cajas Que tengo que robar ¿No? O tomar prestadas Claro está No encontraré las cajas Correctas Así que Márcalas con una tiza Vale Pues entonces Simple ¿No? Como yo tengo buen olfato Yo las puedo encontrar El contrario no Por lo tanto Yo entro Las marco con una tiza Y ya luego Cuando yo salga Y el otro entre Pues el otro Ya sabrá Que Que cajas son ¿No? Así que venga Vámonos para allá Y que nadie nos interrumpa Puesto que vamos a ir Con decisión ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Y quién es este? Nos echa una mano Más ese No tenemos Para otra ronda Somos camaradas ¿Sabes? Un brujo ¿No? Somos carniceros Tú matas Nosotros matamos Y ellos matan No te digo Pero los brujos Ganan más Las aldeas colaboran Los señores abren Sus monederos Y las damas Se abren de piernas Parece que me he equivocado De aldeas Y también de señores Y de damas ¿Eh? No te hagas de rogar ¿Para qué sirve un brujo Si no es para ayudar A los necesitados? Pero es que tú No estás necesitado Compañero Así que bueno Ya es hora de Dejar que os vayáis Y tranquilizados ¿No? Dejar el alcohol Para siempre Vale ¿Cuánto tiempo Llevamos bebiendo? Dos días Bien dicho maese Nos vamos a casa Hombre Ya está Por favor Despreviciar el dinero De esa forma Porque al menos Si durara No sé Si estuvieses así Siete días Con poquito dinero Pues bien Y ya hemos llegado Vale Vale Aquí están los vigilantes Estos son los vigilantes Y este es el mercader ¿Qué demonios Eres tú? Yo te conozco Señor enano Este es el cerdo ladrón Del que hablaba ¿Me está siguiendo Granuja? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Ya sabéis que los enanos Son bastante fuertes ¿No? Y si no Mirad el capítulo anterior Que madre mía Madre mía Los enanos Pero bueno ¿Un brujo? Bueno Ahora todo tiene sentido Señor enano No lo escuches Ese cabrón No os maldecirá Está un poco motivado ¿Eh? Comercias con trolls Los amigos De Yarpen Sigrin Son mis amigos Ahora vete Antes de que Pierda los estribos ¡Vamos! Genial Pues venga vete ¿A qué estás esperando? ¡Abra cabra! ¡Pata de cabra! Lo ha hecho desaparecer ¿No? Vale Vamos a ver ¿Cómo va todo Maese brujo? ¿Buscas algo en concreto En el almacén de Banghorn? Banghorn Mejor dicho Ojo No tengo nivel Pero por suerte Da igual Cualquiera de las que haga Te va a dejar entrar Supuestamente Yo estaba por Pagarle Pero he dicho Bueno Voy a probar con Tengo que entrar Y la verdad es que Me dejó tranquilamente Así que perfecto ¿No? ¿Y qué le digo a Sacabuche? Que conocía la contraseña Pues ya está ¿No? Un gran trabajo En Bergen No a ese brujo La contraseña es El león duerme esta noche Genial Pues muy bien Que duerma Que duerma El nota El enano se esconde O no lo veo Porque es muy chico ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué bueno! ¿No? No En fin Vamos aquí a la Bodega ¿No? Al almacén Y vamos a ver Donde están Esas tres cajas Madre mía Y esto como que no hay cajas ¿No? Pues la verdad es que Se ven bastante Bastante fáciles Fijaos ahí Hay una cosa roja Y encima me pone aquí Lo de interactuar Pues creo que va a ser aquí No lo sé Debe ser esta Pues nada La marco con una tiza Aquí podemos saquear Pues saqueamos cosillas Claro está ¿No? Nosotros A ver No es que robemos Es que el que ha hecho el juego Lo ha puesto ahí Para ello O si no Se quedarían ahí Inutilizadas Yo estoy haciendo un favor O yo estoy haciendo Lo que se debe hacer ¿No? Así que venga Esto no es nada Aunque pone ahí una A De algo Pero bueno Interactuamos con la última caja Y ya está Ahora lo único que hay que hacer Tranquilamente Es salir Y ver que va a pasar Si es que pasa algo O no ¿No? Así que venga Salgamos tranquilamente Wey ¿Tanta gente? ¿Y este quién es? ¿Tienes idea de quién es el dueño del almacén? Folla cabras Jeje Eh Gerald Es el tipo del que habló Hot Thor El mamón que se apuesta con un sacabuche Sucrus ¿Por qué estás aquí? ¿Con el brujo? Ah Ahora entiendo Menuda treta has planeado Me cae mal desde la gafa Me cae muy mal desde la gafa A Tori te envió Ese puto no humano Lamentará Que su madre no lo estrangulase Con el cordón umbilical Pero primero te daremos de comer A los cangrejos Quítate las manos de encima A mi cuñado cerdo Solo yo puedo atizarle Bueno Bueno Hermano Hagamos morder el polvo A estos putos norteños A por ellos ¿Qué digo yo? ¿Bailemos? ¿O Fuku espera y razonemos? Pues venga Da igual ya lo digo yo Vamos a bailar Pero daba igual ¿Vale? Daba igual Porque las dos son iguales ¿Y por qué lo sé? Porque aquí me mataron Unas cuantas veces Y ahora voy a dejar Con una toma ¿Vale? Aquí lo voy a cortar Voy a hacer unos cuantos cortesillos Pero voy a dejar Ahora mismo con esta toma Y esta es Que fijaos Pam Pam Y ojo 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 ¿Eh? Habéis visto como Le hemos estado dando Le hemos estado dando Tres golpes Pero eh Habéis visto la vida Que tiene Cuatro golpes ya Y la vida tan tranquilo Eh Y mi vida De un golpe muerto Pues ya sabéis como son Pues nada Este es el último que queda Que después de No sé Unos 40 minutos No, no Fueron 20 creo Fueron 20, 25 Uy Pablo Uy Pablo Porque de un toque Me matan Ojo Soy nivel 4 ¿Vale? Nivel 4 Y me estoy enfrentando Con gente muy superior a mi Pero bueno Hemos ganado Así que genial Te quiero como un hermano Cabrón desalineado Amigos Como siempre Una buena lucha Hacen amistades ¿Dónde está El Dracar Que me golpeó? No pretendo estropear Vuestra reunión Pero ¿Qué hacemos con Van? ¿Home? Lo llevaremos a Skylight Antes de que Recobre el sentido Perfecto Pero primero Tenemos que llevarle Estas cajas Genial Cierto Deberíamos hacer Una vuelta Perfecto Pues nada Ahora lo único Que tendríamos que hacer Es hablar con a Tori Acerca de la espada Que nos prometió Puesto que ya hemos cumplido ¿No? Con todo lo que nos había dicho Así que genial Vamos con a Tori Y vamos a hablar con él Que fíjate La estará forjando ya incluso ¿No? A ver A ver A ver Compañero ¿Qué tal? Has vuelto San y salvo Así es ¿Cómo te va todo? Genial Tras la marcha De Van Home Sakabuche Perdió interés En los guerreros Puedo volver a forjar Espadas Sin miedo A que mi taller Termine siendo Llama ¿No? Así que nada Genial Me imaginaba lo feliz que soy Ya no necesito más Skurum Y puedo dedicarme A lo que me gusta de verdad Gracias brujo Si es que soy Soy el pan bendito En fin Vamos a ver ¿Qué le decimos? Pues vamos a decirle Lo importante ¿No? Ya puedes trabajar en mi espada O no ¿Eh? Que después de tanta jerja Al final ¿Qué? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Me dice que le dé unos días Para que la termine Y para que la haga potente Así que se lo voy a dar Pero simplemente Adelantando Pues lo que viene siendo El día ¿No? Simplemente lo que voy a hacer es Es No me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Ahora lo digo Fijaos que me he vuelto A hablar con él A ver si estaba ya Pero resulta que no O sea que tenemos que dormir Obligatoriamente O esperar a que pase Un cierto tiempo No sé cuánto tiempo es Yo he dormido dos días ¿Vale? Dos días y un poquito más Para que sean dos días exactos Así que nada Como veis aquí Duermo Pa 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 Y ya está ¿No? Así que nada Ya he meditado suficiente Con lluvia y todo Y ahora hablamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi espada Por favor Mi espada Y ojo Admírala Pues genial Ha merecido a pena Gracias 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 a ti Gracias a ti por todo Pues nada De nada Entonces En fin Espada de lo resto Que supuestamente He estado leyendo Que es una de las mejores espadas Yo Quería al herrero No para una espada Lo quería para vender Todas mis cosas Que fijaos Todas las cosas que tengo Pero bueno Ahí tengo mi espada Que como veis Ojo al dato Es peor Menos 8 Comparado con esa hacha Aún así Supongo que esta espada Se podrá mejorar De eso ya no entiendo Y el hacha Que no se puede mejorar ¿No? Así que de eso ya no entiendo Muy bien Pero bueno Ya investigaré Y os lo diré En el capítulo siguiente Ahora pues lo que voy a hacer Es vender lo que viene siendo Todas las espadas que veis Y todos los hachas Prácticamente Y yo creo que Es más interesante Los hachas Lo que pasa es que Creo que se rompen Demasiado rápido Me da la sensación Ojo No lo sé Porque tampoco Lo he probado mucho Ya lo probaremos Seguramente en el capítulo Que viene Que ojo En el capítulo que viene Estaremos ya tranquilamente En otro sitio No estaremos en Novigrado Estaremos en sitios De nuestro nivel Y fijaos aquí Que podría crear Esta espada Que es la leche Pero Pero para un nivel Bastante alto En fin Como siempre Me despido aquí Espero que os haya gustado Lo cierto Lo siento por no comentarlo O sea No comentarlo en directo Pero es lo que hay Creo que así ha sido Mucho más rápido Y tranquilo Así que nada Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!